La verdad que sí, haciendo un balance de lo que fueron estos cuatro domingos de febrero, como desde hace tantísimos años que se viene haciendo este ciclo de música en la diagonal, un año más con mucho éxito, con muchos vecinos de Saldo, disfrutando de espectáculos de gran nivel, con artistas de nuestra ciudad, brindando todo lo que saben y lo mejor de cada uno de ellos para su público. Por supuesto. Bueno, Claudio, la verdad, ¿no? Exitoso esta música en la diagonal. Sí, más o menos lo que siempre es la expectativa, ¿no? La respuesta de la gente que tanto le gusta la cultura en nuestra ciudad, ya que de primer nivel siempre han desfilado buenos artistas sobre el escenario y también está en la elección de la Dirección de Cultura. Yo quiero aprovechar para agradecer porque la experiencia de estar en la locución las cuatro noches para mí es muy gratificante y la verdad que se lo debo a la Dirección de Cultura, a la gente que trabaja en todo esto y obviamente al público como siempre. Bueno, la verdad que la gente se sintió muy cómoda, ¿no es cierto?, con la conducción, sabe los momentos en que hay que levantar al público, aplaudir. Claudio es un gran conductor, sabe manejar muy bien en ese ambiente y además es un gran cantante de nuestra ciudad que también estuvo cantando una de las noches. Y como siempre este escenario nutrido de artistas jovencitos que recién comienzan y artistas consagrados que ya conocidos por todos, ¿no? es brindarle la posibilidad a cada uno de los trabajadores de la música y de las danzas para que muestren lo que hacen. La chacadera es un soño, con alegría de la vida, el que nace y a la baile, simpleza, eterna, verlaza, y el corazón de las fiestas, grande, vibrando en las palmas. La chacadera es un soño, con alegría de la vida, a disfrutar esta noche, es que ya estamos a full y muchísimas gracias a Canal 6 por cubrir siempre a todo lo que hacemos arte en salto, a todo lo que hacemos la música y la verdad que es un placer poder también saludar a la gente de la ciudad y gracias por tantas cosas que me dan. ¡Oye! 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 ¡Oye!